Aquí estamos, al Balaz del Taroncher, ruta suave y tranquila. Aquí pone que estamos en el fondo, vamos dirección a Sagunto, hoy vamos a visitar el castillito, a dar una vuelta al castillo y al teatro romano y a almorzar. Ruta lúdico-turística, Río Palancia. Ahí tenemos ya el castillo romano de Sagunto, aquí estamos en no sé qué, del Morro se llama esto, pero no pone el nombre, vamos, estamos subiendo por detrás al castillo. Bueno, ahora he puesto ya a 2,7K, 60 frames por segundo, pero he puesto el angular en, en qué hora he dicho, al final en amplio, en medio, en medio. Bueno, seguimos subiendo. Todo pedaleando, Rafeta. Bueno, nos vamos a ir otra vez a mirar al mirador. Ese escalón luego a la vuelta estará jodido, ¿no? El mirador este que se ve el mar y el puerto de Sagunto, ahí delante. Está a pie del castillo, el castillo lo tenemos ahí arriba, que está espectacular y nosotros aquí abajo, con vistas al mar. Bueno, ahí tenemos a la izquierda el puerto de Sagunto, por donde está el solecito, por el este. Hacia ahí vemos la zona de Puzol, el Puch. Y toda la, y toda la, aquí las, el final de la Sierra de la Calderona. El pueblecito que se ve allá, pues es Gilet. Aquí tenemos a la izquierda Sagunto, y vamos a ir bajando por esta sendita, que va bordeando el castillo. Es muy bonita, tiene algún tramo ahí un poquillo más delicado, pero vamos, en principio está toda bastante bien. Y vemos aquí. Estas son las piedras que le gustan a Rafeta. ¿Eh Rafeta? Estas son las piedras que te gustan. Aquí tengo la torre esta, que es una torre de vigía. No veo la información por aquí, pero bueno, es muy bonita. Sí, sí, no recogen ni una, y además lo he dicho en el vídeo, tío, porque es que es una vergüenza. El GPS me pone que esto se llama el Calvary, pero yo creo que esta ermita tiene un nombre. Es por la bajada de estado por allá. Bueno, estamos en el Calvary, de Sagunto. Vamos a hacer la bajadita de las, de las curvitas. Ah, pues no he grabado, la primera curvita no la he grabado. ¿Eh? ¿Ya va el qué? Joder, macho, tío. Sí, sí, la cámara sí. Tú fíjate, tío, ese, porque eso no es de un perrito pequeño. Por aquí hay escaleras, curvitas, sendas, tenemos de todo. Bueno, esta que viene ya es la última curvita, la última zeta. Se va hasta allá al fondo y vuelve para acá. Otra, otra, y otra, y otra, y otra. Y aquí había unas calverillas. Y en esa había que llevar cuidado. Vamos a pasar por el Arco del Triunfo. Ya hemos triunfado. Bueno, aquí a la derecha tenemos el Teatro Romano. Bueno, lo que han dejado, porque... Ahí a la derecha tenemos el acceso al teatro. Y a la izquierda tenemos el castillo. Esto de aquí de la izquierda son tumbas de judíos. Paseo Arqueológico o Senda Íbera. Camino que rodea el castillo de Sagunto. Bueno, estaba bajando a un cementerio judío que hay aquí pegado al castillo de Sagunto. Aquí habría como una plaza. Ah, mira, esto de aquí abajo sí es verdad. Había como una construcción. Este es el cementerio, tío. Este es el cementerio, sí. Sí, sí, eso sí. No, esto. Cementerio, que le hacían como las losas, tío. Mira, como no había atadudes, no, no, hacían losas. Saliendo del cementerio judío. Y seguimos teniendo el castillo ahí arriba todo el rato. Ahora vamos a seguir un poquito la senda íbera esta que pone aquí a la izquierda. Va a quedar un día un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Sí, esto acojona, ¿eh? Madre mía, mira, ¿esa es la torre que hemos visto abajo o no? ¿O es otra? Sí, no, no, es esa. ¿Esa? Y eso se seca, ¿verdad? No. Lo he hecho ahí hasta el joder, Juan. Vas a salir en el vídeo grabado. Bueno, el castillo desde aquí se ve espectacular, ¿eh? Sí, sí. Una vista preciosa. Sí, sí. Bueno, estos agujeritos que se ven ahí son hornacinas de judíos, de entierro del cementerio judío. Bueno, ya volvemos hacia abajo ahora y seguimos viendo las hornacinas, que hay muchísimas. ¿Veis? Unas tienen los dos. Después de la curva tendremos una vista de lo que han hecho con el teatro romano de aquí. Que, desde mi opinión, me parece una chapuza. Cementerio medieval judío de Sagunto. Tipogeos del cementerio medieval judío. El bocata de Rafa. Mi bocata. Que me lo voy a comer. Bueno, quemadito para mí. Rafeta carajillo. Carajillo de camionero. Estándar. Y yo quemadito. Muy bueno. Saliendo de Sagunto ya. Hemos visto el castillo, los romanos. Y ahora nos toca irnos para allá, para la Calderona. Tengo a Rafeta que se va a meter por todos los marrones. Venga, Rafeta. Que vas a abrir una senda nueva. T3. T3. T3 es aquel pueblo de allí que nunca nos acordamos cómo se llama. Bueno, cruzando otra vez el río Palancie ya de vuelta. Tenemos gilet, el chocainet y todo por ahí por delante. Que salga el edificio de detrás. Y nosotros como somos tan altos, ahora chupamos cámaras. Mira qué edificio, mira qué edificio, mira. Ahora, esto es porque sale la llavecita ahí, ¿no? Que no estará grabando. No, no, no. Una llavecita.